El estudio que vamos a hacer se llama el llamado anticiculado, el llamado anticiculado. Y el propósito para los que no tengan de nuevo libreta, yo creo que todos los que están aquí tienen libreta, si quedaron unas más con unas plumas de más, pero yo creo que todos los que están aquí ya tienen sus libretas y plumas. Si necesita otra pluma, si hay más plumas ahí por el caso. El propósito de este estudio es para que ver cómo Jesús definaba disipulado en la Biblia y a comparar nuestras vidas a este estándar. Entonces, de nuevo, el propósito es de ver cómo Jesús definaba disipulado en la Biblia y a comparar nuestras vidas a este estándar. Entonces, acuérdense, esto es para tú, ustedes, que van a compartir estos estudios con alguien que es ajeno de lo que es ser santo. Entonces, y este es ya el tercer estudio, empezamos con, este, buscando Dios. ¿Cuál estudio? ¿No? ¿Cuál estudio? Sí, sí, buscando Dios y después, este, la palabra. Y ahora este es el llamado al disipulado. Este es un poquito más, más directo el estudio porque es una decisión que ahora es el inicio de contar el costo. Porque para uno ser discípulo, eso no es una decisión ligera, ¿ok? Esa es una decisión que requiere entender la palabra de Dios y tomar decisión en varios aspectos de tu vida para que podrías tomar decisión después y decir, yo quiero ser bautizado como un discípulo. Yo quiero ser bautizado como un cristiano, ¿ok? Entonces, vamos a ir a Hechos, Hechos 11, del 25 al 26 y cuando llegan ahí, digan amén, por favor. O José diga, sí, no, ¿quién es? Hechos, 25 al 26. Amén. 11, 25 al 26. De Hechos 11, de Hechos 11, 25 al 26. Solo creo que escuché dos aménes. Amén. Amén. Lo escuché en español y en inglés. Amén. Y español. Ok, vamos a empezar. Después partió Bernabé y ahora lo estoy leyendo en la versión NBI, pero obviamente en dos versiones. Todo bien, bendecido. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saúl, o Saúl. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquia. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquia donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Amén. Entonces, ahora entendemos que en la Biblia, específicamente en Hechos, nos demuestra que hubo el momento donde se llamó a estos seguidores de Jesús, seguidores y estudiantes de Jesús, porque el ser discípulo es, en general, un estudiante, pero específicamente es seguidor de Jesús. Ok. Entonces, es ser estudiante, pero siguiendo a las enseñanzas de Jesucristo. Ok. Entonces, eso es específico en el versículo 26. Entonces, vamos a ver también y entender que la palabra discípulo o discípulos aparece. A ver, ¿quién puede adivinar cuántas veces en el Nuevo Testamento? ¿Quién solo le ha adivinado? 128. 128. ¿Alguien más? Y solo el Nuevo Testamento. Y el que lo elige gana un premio. Un Cinnabon. A ver, ¿Cinnabon tienes uno? ¿El más de Cinnabon? 126. ¿Puedes aceptar una oferta más? ¿Quién? A ver, ¿quién puede? 150. ¿Cuántas? 150. 150. Ok, gana César. 169. Gana César todavía. Aparece más de 200 veces en el Nuevo Testamento, en cambio de la palabra cristiano, que aparece solo tres veces. Entonces, para nosotros es importante entender que, pues, a través que técnicamente esos son los dos más conocidos términos o apodos para un seguidor o un estudiante de Cristo, el mundo religioso, el mundo religioso prefiere que el término sea más fácil, ¿no? Pero la verdad, nosotros, sin embargo, en la Biblia no ha dado, no hay doble estándar, ¿no? Entonces, existen numerosos términos para un seguidor de Cristo, la verdad. En el Nuevo Testamento vamos a ver discípulo, creyente, amigo, hermano y hasta santo. Entonces, para nosotros es importante cuando estás estudiando con alguien que no se confunden de la variedad de lo que son estos apodos, ¿no? Y también otra cosa que, en general, la palabra cristiano era también, en esos tiempos se compartían cuando veían a los discípulos andando y los veían y les decían, oh, mira esos cristianitos. Entonces, de ahí es donde empezó, eran como cristos pequeños, ¿no? Entonces, es otra manera de entender por qué y dónde salió esa palabra cristiano, ¿ok? Entonces, otra vez, es bueno para ponerte en la mente como si tú estuvieras ahí en el Nuevo Testamento pasando por estos momentos tan grandiosos donde empezó la iglesia, ¿no? Porque el libro de Hechos, para que tenga una idea bien clara, es cuándo la iglesia empieza, ¿no? Entonces, es para entender eso más. Entonces, otro, la pregunta o el reto al estudiante que siempre digo que es necesario con cada versículo es Entonces, ¿puedes encontrar más definiciones en la Biblia de qué podría ser otro tipo de apodo? Entonces, eso va a ayudar que la persona estudiando se meta en su Biblia, que se ponga a escudriñar y ver en el Nuevo Testamento en particular si hay otros apodos, si hay otras maneras de compartir cómo se hablaban y se amaban dentro de hermanos en la iglesia, ¿no? ¿Amén? Entonces, ese sería un reto o una pregunta que le harías al estudiante si puedes encontrar más definiciones de qué sería un seguidor de Dios o de Cristo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Seguimos a Marcos 1 y vamos a ir a los versículos 16 al 20 y de nuevo cuando lleguen ahí, por favor, díganme Amén Amén Amén, amén Andrés, amén, amén Y si, y si, para que no batallen también, Sergio y Trini van a poner el versículo aquí atrás de mí en la pantalla y así no necesitan batallar mucho pero a lo mínimo apunte el versículo Marcos 1, 16 al 20 Entonces dice Pasando junto al lago de Galilea Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago pues eran pescadores Vengan, síganme Síganme, dijo Jesús Y los haré pescadores de hombres Al instante dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan hijos de Cebedeo que estaban en su barca remandando las redes Enseguida los llamó Y ellos dejando a su padre Cebedeo en la barca con los hornaleros los siguieron Amén Entonces Sígueme Es una palabra que se está utilizando en general en este versículo en estos versículos de Marcos 1, 16 a 20 Y eso significa que Jesús vino a salvar vidas Entonces el hecho de seguir es también para que uno toma decisión de ir al llamado que es en esos momentos esos pescadores yo creo que no entendían el detalle de lo que se iba a meter no entendían en qué situación me voy a meter pero yo creo que ellos obviamente a ese punto ya escucharon alguna forma de las buenas nuevas me imagino que en esas ciudades hubo rumores y cosas que fueron compartido de las buenas nuevas y llegaron que llegó Jesús específicamente ahí a buscar pescadores ¿no? Pues obviamente su profesión da un poco de curiosidad y uno dice pues ¿por qué? ¿no? ¿por qué no cualquier uno que trabaja que sabe manejar montacargas o sabe construcción o sabe o es un maestro pero específicamente alguien que supo o sabe pescar ¿no? Entonces esa preparación ¿no? Piensas en la preparación de un pescador piensa en todo lo que tienen que hacer muchas veces yo he visto la familia de mi esposa cuando vamos a los ranchos de su familia y los veo madrugando las 3 4 de la mañana o hasta en desde la noche 12 9 10 11 12 de la noche y se quedan toda una noche para quedar a esperar hasta el momento preciso a tirar sus redes sabiendo cuando va a correr la corriente donde vienen los talos pescados para nueve de capturarlos ¿no? para que tenga algo de comer ¿no? pero el hecho de ese oficio ese trabajo es algo que cuando estamos enseñando a alguien que no conoce a Jesús va eso les va a ayudar a entender que tipo de trabajo y sacrificio se requiere para ser discípulo ¿no? entonces Marcos 1 38 no lo tienen que ir solo apúntelo es otra manera que acompaña bien a Marcos 1 16 a 20 y se los voy a leer dice Marcos 1 38 vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también puede pueda predicar para esto he venido entonces el hecho es que Jesús necesitaba personas pero no cualquier persona para compartir las buenas nuevas en todos lados de las ciudades que él estaba obviamente estaba en Jerusalén y en muchas otras áreas pero pero el propósito aquí de sígane es solo entender que es que Jesús vino a salvar vidas ok ese es el propósito ese es el propósito de entender de lo de Marcos 1 16 al 20 y también compartiendo ese adicional versículo de Marcos 1 38 la pregunta o el reto al estudiante en este caso es la evangelización era para los apóstoles pero es la evangelización para cada discípulo hoy claro que sí entonces otra vez parte de los estudios cuando tú estás compartiendo con alguien muchos van a decir pero esto fue desde dos mil años esto porque ahora hoy tengo que hacer esto o lo puedo hacer en youtube o lo puedo hacer en las redes sociales y mandar un código QR es como que el hecho de hoy en día comparado a los días antiguos es que en esos días antiguos se requiriera contacto de persona en persona no es algo que hoy en día ya la gente ni se comunica ya la gente ni quiere ni te veo no te veo en una doctora o te llamo en FaceTime pero hay algo diferente que ocurre cuando te vas a reunir con alguien porque a veces eso es la química que Dios trae entre personas especialmente con un seguidor o discípulo de Jesús entonces espero que el hecho de compartir el término de evangelización es que es no solo para los apóstoles pero también para uno mismo hoy en día y que es para ser una persona y hacerlo con todo tu alma porque es lo que te va a llenar y va a mantener tu fe escúchame cuando digo eso si tienes fe hoy y no estás compartiendo tu fe como debes tu fe tu tu fuego se te va a apagar y se te va a apagar rápido y después vas a decir oh esta culpa de que el pastor no me está predicando las cosas bien o como yo quiero escuchar tienes que ponerle inversión a tiempo hablar y compartir con el mundo que está perdido ok amén alguna pregunta es como una piensa si no le pones algo si se marchita y más que nada es un pensamiento de porque ahorita la hermana dijo lo que dijo su petición para que nosotros que somos cristianos que nos interesa aprender que somos discípulos que queremos ser discípulos dejarnos discípulos y parte de dejarnos discípulos es ser responsables es llegar al tiempo y venir a todas las lo que estoy enseñando tratar de agarrarlo y se está enseñando entonces aquí Jesús dijo ven y sigue que te haré pescadores de hombres entonces ahí es una razón porque lo hacen discípulos pero con la la razón o sea con la intención de que seamos y llevemos el evangelio de que hablemos y pescadores de hombres o sea a llevar el evangelio ser discípulo es quiere decir eso síganme y seguir a Jesús es difícil pero si tú agarras ese como tú dices ese reto o esa responsabilidad sabiendo no hay nada mejor y más bonito y más aunque sea difícil que te dé más uso cuando hablas de Dios de Jesús del evangelio a una persona y ves como se transforma entonces somos discípulos y tenemos que dejarnos discípulos a ser responsables pero con la pensando en la intención de que nos quiera en Jesús te haré pescadores de hombres entonces esa es la razón y cada uno de nosotros tenemos que ser responsables cada uno de nosotros y poner más de ellos así en aprender pero para hacer eso lo que el llamado tiene que para eso como decimos no va a ser una determinada sí el hecho es que cada uno tiene que tener su propia red cada uno tiene que hacer su propia red otra vez es el papá de mi suegro el papá de mi esposa él las las teja y yo he visto y cada día que lo veo haciendo eso me da mucha curiosidad en cómo él las teja para diferentes tipos de pescados diferentes tipos de aguas que si es del lago o de para el mar uno tiene que saber cómo hacer su propia red porque tú tú sabes qué son los pescados que existen en tu alrededor entonces es estratégico cómo tú vas a construir tu propia red no es la red que yo te puedo dar o la la que el hermano José o el hermano Lupita puede dar tiene que ser una que tú tienes que construir con la visión que Dios te ha dado y te ha dado a ti discernimiento amén vamos a regresar a un versículo que hemos compartido de antes que es la gran comisión que es Mateo 28 del 18 al 20 otra vez solo abúndelo no tienen que ir ahí porque Trini y Sergio lo van a poner atrás de mí pero si quieres practicar a buscarlo ándale está bien 28 del 18 al 20 y estos versículos este es la gran comisión entonces para ti otra vez este versículo es algo yo no te estoy exigiendo que memorices las cosas pero este versículo es lo principal es lo principal porque si uno dice pues por qué por qué tú estás tan feliz y por qué quieres tanto que 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 este proceso de multiplicar discípulos es tan importante pues vamos a leer el por qué de nuevo Jesús se acercó entonces a ellos a ellos siendo los discípulos los 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 doce los once creo que al tiempo y dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vaya y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo entonces bautismo era para aquellos que que querían ser discípulos bautismo no es porque ay yo creo que estoy en un buen grupo aquí en la iglesia me ha ido muy bien y este José me lleva a comer este sinabón todos los los viernes no eso no es tomar decisión de ser discípulo eso es más decisión de ser que se te sube el azúcar pero el hecho es y y oramos por poseer parte de ese pero el punto de eso es que el bautismo era o es para aquellos que quieren ser discípulos entonces yo voy a compartir mi testimonio yo algún tiempo fui a una iglesia y yo ya era creyente en Jesús pero dije algo me está faltando y yo yo siempre escucho y esto esto es lo ignorante o la ignorancia que yo tenía en ese tiempo porque yo dije pero yo creo que tengo que estar bautizado pero no sabía del versículo de esta de 28 18 20 y yo dije pero ok pero voy a preguntar entonces en esta iglesia me dicen oh si vaya la pared que está allá a la derecha izquierda ahí está una pared de ahí bastantes folletos y al fin del mes o creo que el primer lunes o el primer domingo de cada mes hacemos bautismo entonces si tú crees que te necesitas bautizar ahí vaya busca el follete y te dice dónde vas tú crees que esa persona me dirigió a lo que es las escrituras tú crees que esa persona supo las escrituras entonces desafortunadamente tenemos muchas iglesias que no se enfoquen cómo es y por qué el bautismo existe entonces tenemos que entender las escrituras otra vez no te estoy diciendo que se tiene que memorizar todos los versículos pero Mateo 28 y 18 al 20 es un estándar para entender el por qué el por qué quiero ser discípulo y después quiero compartirlo y quiero que esto se multiplique amén entonces seguimos con obedecer todo dice lo que significa enseñar a otros a obedecer la gran comisión generando una reacción en cadena ok es una reacción en cadena y esa es una reacción en cadena en particular porque eso es discípulos haciendo discípulos entonces otra vez regresando a lo que me pasó esa persona tú crees que realmente era discípulo a través que iba a una iglesia otra vez es duro decir la verdad no pero en mi opinión si tomaría yo esa opinión obviamente porque solo Dios sabe pero en mi opinión si la persona ni supo cómo preguntarme y estar seguro que yo me faltaba unas lecciones en qué es ser discípulo antes del bautismo ahí si hubiera dicho esta persona que bueno me ubicó bien no me dejó irme por un baño gratis sin jabón entonces y al fin del día fui y lo hice pero gracias a Dios no me quedé yo con la confianza que todavía estaba lleno necesitaba obviamente estar lleno en el Espíritu y eso era lo que faltaba y muchas veces eso es porque si lees en el Nuevo Testamento hablan de el bautismo de Juan pero después Juan que decía él predicaba que si pero también él él predicaba el bautismo en el Espíritu él decía vaya con Jesús vaya eso es el camino yo soy el que preparé el camino entonces hasta Juan diciendo no no te pongas a pensar que conmigo es la final o es el el objeto o el el propósito el propósito es que yo estoy en preparación para que venga el que va obviamente salvar el mundo el que va sanarte de 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 tus pecados él es el que te lo va cumplir pero no yo entonces ese es el punto que tenemos que entender leer las escrituras de esa manera y el grupo de gente a la que Jesús le estaba hablando era la iglesia porque si eran los discípulos pero eso era la iglesia eso ya era lo que se estaba formando a ese momento entonces y el hecho es que punto último yo estoy contigo siempre yo estoy contigo siempre en la gran comisión entonces la pregunta que se haría o perdón hay un versículo que se va a complementar con yo estoy contigo siempre y es en el segundo de crónicas 15-2 otra vez no tienen que ir ahí yo se los leo se los va a poner aquí atrás segundo de crónicas 15-2 cuando llegan ahí si están buscando digan amén 15-2 segunda de crónicas 15-2 y dicen y este salió al encuentro de Asa y dijo Asa y gente de Buda y de Benjamín escúchenme el señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con él si lo buscan él dejará que ustedes lo hayan pero si lo abandonan él los abandonará amén entonces entendemos que lo que predicó lo que compartió Jesús eso ya fue escrito eso ya fue claro antes y él sólo lo estaba de nuevo cumpliendo el propósito de decir yo estaría contigo siempre pero no estaría contigo siempre si tú no estás haciendo qué más discípulos si tú no estás haciendo la función de la gran comisión entonces es posible que estás arriesgando ya tu salvación entonces ponga en cuenta otra vez que estos versículos son clave el punto es no te estoy diciendo aquí oh necesitas no es como cuota que se necesita veinte discípulos en quince días y te das un premio no eso no es el hecho porque yo he visto lo que se llama el poder de uno y qué significa el poder de uno el poder de uno es que yo he visto que cuando yo he compartido con una persona mi fe y esa persona por la gracia y la misericordia de Dios dijo yo quiero convertir esa persona después la compartió con alguien más y después se multiplicó otras dos veces más y se hizo como un árbol geneológico en la fe entonces lo que les recomiendo es cómo está tu árbol geneológico en la fe muchos de ustedes tienen sus árboles geneológicos de tus propias familias no pero cómo está tu árbol de fe geneológico entonces toma el tiempo de pensar voy a usar José como ejemplo si diga por ejemplo compartió con alguien en el 1960 algo y el hecho y el hecho es que él de ahí se multiplicó con esa persona en los setentas o cinco años después a dos personas él puede ni saber que él es un tatara 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 abuelo de de tantos más discípulos en esta vida porque él tuvo la fe de compartir en ese un día en el 1960 entonces cuando piensas en tu plan de cómo compartir y mirar tu tu este árbol geneológico entiende ese punto amén entonces la pregunta o el reto como siempre con cada versículo es al estudiante estás dispuesto a compartir su fe como un discípulo de hoy no los de antes pero los de hoy pero serían los de antes pero en tiempos de hoy no entonces ese es el reto esa es la pregunta entonces esa persona va a tener que como otra vez es una decisión solo porque se lee el versículo y se le comparte un testimonio y se le comparte ejemplos eso no se termina el trabajo el trabajo sigue con una decisión ¿no me? ¿qué? ¿me voy a repetir la pregunta? ¿puedes notar? diga otra vez ¿me voy a repetir otra vez la pregunta? o ¿estás dispuesto a compartir su fe como un discípulo de hoy? entonces esa persona que no ha tomado todavía esa decisión tiene que primero ser retado en que pues quiere ser discípulo pero ¿vas a también compartir tu fe? porque muchos hay que dicen oh sí eso de ser discípulo inscríbeme ya lo quiero hacer pero ya tú le dices ¿pero vas a compartir tu fe? ah esa parte como no prefiero se lo dejo a César no porque él lo hace pero no eso eso viene con el paquete ese es el precio que pagas por el platinum package como dice pero también ¿hay una otra pregunta? ¿me ayuda? ¿crees que si no comparto la fe con cristas al Espíritu que nosotros tenemos la vida dentro de los niños? pues leímos el versículo más antes que el hecho de segunda crónicas y él dijo si lo buscan él dejará que ustedes lo hayan pero si lo abandonan él los abandonará entonces uno tiene que entender pero pero lo tenemos que entender qué significa a nosotros abandonarlo a él no porque diga por ejemplo ok no pude ir a la iglesia dos semanas ya lo abandoné no dígame dónde dice eso en la biblia no lo dice entonces bueno no quiero compartir es que cuando eres nacido de nuevo eres bautizado en el Espíritu Santo Dios te dio la gracia viene con ella usted tiene dice en el versículo 2 10 que de antemano ya tiene dónde nos va a poner dónde nos vamos vamos a hacer la viene responsabilidad con eso porque es lo que uno viene cuando ya tienes al Espíritu Santo él tiene las obras que él quiere que hagamos y una de esas es llevar la palabra entonces viene con todo tenemos que entender eso que viene tenemos responsabilidad como cristianos que somos hay obras que tenemos que hacer la salvación viene con eso no no mal venir y sentarnos cada domingo y hay que buscar o sea meternos en la mente que tenemos que buscar la cosa es buscar buscar dónde Dios te quiere y eso implica ir a las reuniones ir aprendiendo lo que estás enseñando todo eso implica eso tomar responsabilidad y buscar dónde Dios quiere que bueno yo me porque yo estoy buscando y y trato de ir yendo a dónde me guía y cómo no es que ya diga yo que piense que ya estoy viendo mucho no al contrario yo estoy buscando entonces hay que tomar esa responsabilidad y no vas a hacer este de las grandes ligas de evangelizar el primer día eso no 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 vas a tener que ver como ejemplo eso es porque iban en grupos de dos entonces como enseñaban creo que hechos 15 era lo que hablábamos el último estudio si iban en grupos de dos entonces da la oportunidad ese compañero compañera que va contigo te va a ayudar te va te puede mostrar cosas que tú dices oh wow qué manera que tú compartiste tu fe que ahora eso ahora me anima a mí y ahora yo tengo que verlo de esa manera también lo puede ser que me inspira o me anima de una manera de hacerlo a mi manera todavía pero ya ya le veo la corriente ya veo que por esta avenida ya veo que si voy a la a la a la a donde sea que te gusta ir a las pulgas donde sea no tiene que ser este una iglesia no tiene que ser una iglesia puede ser un guagua puede ser el individuo que está detrás de ti cuando estás comprando tu mandado puede ser una persona que que solo no sé en cualquier momento puedes ver esa persona y muchas veces a mí me ha pasado y también muchas veces no pero muchas veces me ha pasado y hasta con mi esposa hablamos de estos momentos y después nos nos damos como como que esa persona le hubiéramos compartido entonces yo no estoy diciendo aquí que oh yo ha sido el perfecto en ese ejemplo no hay momentos que uno ve una persona y tú ves como wow si solo la fe la fe mía la puedo compartir que le haría a esa persona yo no tengo que compartirle todo mi vida es solo una invitación es solo una invitación y no tiene que ser invitación a esta iglesia se puede invitar a estudiar la biblia y el punto es ya con estudiar la biblia y dejar que esa persona toma decisión y ahora esa persona ya quiere decidir lo que quiere obviamente si tú eres el que has dado los estudios esa persona va a querer estar al lado tuyo pero el hecho es ese es el propósito es compartir a un punto que esa persona toma una decisión hasta antes de venir a una iglesia pero el hecho es que tú quieres enseñar venga a los servicios empieza a practicar hacer las cosas que un discípulo hace venga a compartir venga a orar venga a compartir los tiempos que es adorar Jesús adorar porque y saber porque estamos aquí porque estamos aquí a calentar sillas no vamos porque tenemos algo en nuestro alma que dice Dios me dio un regalo para Dios ser santo sin ese regalo yo sería muerto sin ese regalo yo sería nadie entonces ese es mi punto porque yo sé de lo que yo he venido entonces espero que ustedes con estos estudios se animen a darlos para que más personas que tuvieran ese dolor y ese pasado o ese vacío que yo tenía se podían llenar en alguien más amén vemos Lucas 9 del 23 al 26 y muy buenas preguntas Lucas 9 del 23 al 26 y lo voy a leer y para que sepan también aquí atrás en la pantalla lo van a tener Trini y Sergio y gracias de nuevo el y también este estudio pues vamos a empezar a subir en YouTube para que en caso que la quieras ver de nuevo repetir o si te sale alguien con quien puedes estudiar la Biblia buscarlo y hacer una paz ¿no? dígan amén cuando ya llegan a la época amén dirigiéndose a todos declaró si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo tome su cruz cada día y me sigue porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierde su vida por mi causa la salvará de que le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo si alguien se avergüence de mí y de mis palabras el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles entonces hay algunas cosas que se necesitan sacrificar en la cruz entonces está hablando aquí que cargue tu cruz ¿no? tome su cruz y y para nosotros por ahí antes que fuimos discípulos o cristianos éramos teníamos me imagino un espíritu independiente la indulgencia y falta de convicción impulsos y sentimientos comida el dormir si no nos avergonzamos o avergonzamos de compartir palabras de Jesús con otros él se avergonzará de nosotros pero de nuevo tenemos que ver qué son esas cosas que nos está que no hemos puesto en la cruz esas son las cosas que vas a ayudarle a un estudiante cuando estás compartiendo porque tú les vas a decir como un reto esa es la pregunta y el reto ¿qué es su qué es lo que no has sacrificado en la cruz hoy en día? entonces si quieres poner eso apuntarlo como el reto o pregunta para el estudiante es ¿cuál cuál área de tu vida no has sacrificado en la cruz? yo otra vez yo hablé de cosas como el espíritu independiente la inteligencia falta de convicción impulsos sentimientos comida el dormir pero lo importante es que sabiendo que si nos si nos avergonzamos si nos avergonzamos de compartir las palabras de Jesús con otros con otros Él nos perdón Él se avergonzará de nosotros en el tiempo de juicio entonces eso es el punto de como de Anita que estaba hablando y dijo ¿qué pasa si no comparto mi fe? ¿puedo perder mi salvación? pero el hecho es que si esa fue la pregunta ¿no? o está riesgo mi salvación o como el no cuando no cuando tú no tú no tratas de ser símbolos cuando tratas al Espíritu Santo con Cristo con Cristo es la palabra con Cristo es porque no estás hablando pero el Espíritu Santo pero la salvación no la fiel es nomás cuando ya tú te mueres Dios nos va a juzgar y nos va a dar nuestra corona de vida que va a estar diferente que acabamos nosotros porque no vas a perder nuestra pasión nomás tu corona de vida va a ser diferente voy a cerrar este estudio ahorita pero lo vamos a seguir no la próxima semana pero la siguiente porque no vamos a estar la próxima semana pero lo que quiero terminar es que nosotros otra vez el propósito de ser discípulo de ser cristiano no es para solo decir yo soy salvo y ya papá Dios me cuidó a mí yo estoy bien pobrecito el que está drogado allá pobrecito el que está allá que está perdido ese no es el propósito entonces lo que espero es que se animen que se vean busquen no importa vas a un Starbucks vas a una tienda a donde sea o la persona que está sentado al lado tú no sabes quién está necesitando Dios en su vida pero lo que espero es que empiezas a armar su red la red que estábamos hablando cuando el llamado que habló en Lucas que leímos entonces arma su red qué tipos de pescados estás buscando estás buscando de la manera correcta estás buscando con alguien que te acompaña porque a veces es duro hacerlo solo y si nunca lo has hecho entonces toma la iniciativa de ir con un hermano o una hermana que sí lo ha hecho así para que no te no te dé pena o te te asustes porque a veces es por no saber que lo que estás compartiendo no es nada que se debe avergonzar es algo que te debe hacer feliz o a mí me hace feliz espero que los haga ustedes lo que ella estaba diciendo que se apaga el Espíritu Santo si no compartes lo contrita o lo que sea más bien es al revés cuando tú hablas de Dios o una persona la tranquilizas el gozo es muy grande porque el Espíritu revive te sientes vivo te sientes contento te sientes gozoso porque el Espíritu estás dejando que fluya el Espíritu y para eso sirve la 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 entonces no es que sea bueno tal vez cuando cuando no haces eso bueno yo no sé por qué me gozo tanto pero es porque el Espíritu está subiendo entonces eso nos sirve mucho porque da muy gusto si es alguna pregunta o algo antes que terminamos ok entonces para no el próximo domingo pero el próximo el siguiente vamos a seguir este estudio del que se llama este el llamado al discipulado vamos a cerrar en oración Padre nuestro gracias por otra vez la bendición de compartir tu palabra que pues nos diseña nos enseña que el proceso de ser un discípulo requiere tomar decisiones fuertes en sus propias vidas sabemos que tu este propósito en Mateo 28 de 18 a 20 habla de ser discípulos y después hay que bautizarlos para que sean llenos del Espíritu Santo y que después se les enseñe para que puedan después compartir a los fines del mundo señor y ahí tu estarás con nosotros entonces sabemos señor que tu nos has puesto ese propósito a la iglesia y esperamos que hoy en día vivimos como esa iglesia del primer siglo que estaban unidos y estaban del mismo pensar y sentir señor entonces por favor señor dele una porción nueva de amor y de valentía y de misericordia y paz y felicidad a cada individuo aquí con nosotros y los que no pudieron venir hoy por favor comparte de eso a cada uno hoy de más espero que hoy también podemos estar más activos en nuestra fe en nuestro amor porque cada uno tenemos un testimonio que solo tu sabes al cien señor pero ese testimonio no es para solo guardar es para compartir al mismo tiempo con las buenas nuevas tuyas entonces sabemos que tu estás aquí con nosotros estamos gozosos de eso y te queremos dar gracias y la gloria y la honra en el nombre tuyo de Jesús Cristo amén